Bueno, les cuento que hace 25 años se estrenó la serie La Rica Vicky en Latina, una apasionante historia de amor que tenía atrapados a los televidentes todas las tardes. Ahí podemos también conocer a sus protagonistas por primera vez, porque fue ahí a partir de esa novela que se hicieron conocidos. Se trata de Virna Flores e Ismael La Rosa. Ellos recordaron junto a Gabriela García y Jorge Castañeda estas grabaciones, pero también cómo se enamoraron. Ellos son una pareja que han durado desde esa época, tienen un lindo matrimonio, una linda familia. Yo la verdad que los quiero mucho, así que me da muchísimo gusto poder presentarles el siguiente informe. Con esta música iniciaba una de las novelas más recordadas a finales de los 90. Yo creo que aquí en el Perú, por lo menos, voy a ser Vicky toda la vida. La gente se identificó muchísimo con ese personaje. Oye, merezco una disculpa, yo no te he hecho nada. ¿Por qué me sigues, ah? ¡Lárgate! Con un elenco actoral de primera que logró cautivar a miles de peruanos. Llegó la fama de golpe, nadie nos preparó. 25 años. La Rica Vicky, reporte semanal. Era 1997 y a la una de la tarde se encendía la televisión para ver la exitosa serie, La Rica Vicky. ¡Luca! Definitivamente, pues, La Rica Vicky fue algo que marcó, creo que en la vida de ambos, un antes y un después, ¿no? Hubo un cambio de vida, un giro totalmente. Un giro de 180 grados, volvernos protagonistas de una novela que además, en el verano de 1998, en plena corriente del niño, hizo ratings, pues, que ya no se ve en el día de hoy, ¿no? 51, 52 puntos de rating a la una de la tarde. Señor, disculpe, ¿ha visto una carterita chiquita, marroncita? Y la dejé hace un ratito. ¿Pensabas encontrarla? Acá, el que no corre, vuela. Ahí tenía toda mi plata. ¡Ay, Diosito, mi plata! Con más de 40 puntos de rating, la historia giraba en torno a Vicky, una joven que se muda a Lima para vivir con su padre y su nueva familia, quienes darán la vida imposible. ¿Quién es? Los patrones no se encuentran. Soy Vicky. Busco al señor Pocho. ¡Viva! 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 Buenas tardes. Usted debe ser la señora emperatriz. Soy Vicky. Yo llamé temprano. ¿Está mi papá? Sí, me odiaba a muerte y Geraldine. Era claro, la madrastra era la hermana, pero pues no, tal cual, así como de cuento. Como en cada historia de amor, Vicky conoce a Gonzalo Villarán, un joven seductor interpretado por Ismael Arroz, y a Miguel Duarte personificado por Gabriel Ancel, dos chicos que lucharán por su amor. ¡Hey, cuidado! ¡No creas que así recibimos a Los Ángeles! Ella está contigo solamente por despecho, Miguel. Ella se muere por mí. Y el único despechado eres tú. Y si Vicky te puso alguna vez, yo me voy a encargar de que se olvide de ti para siempre. Pero con el tiempo, la ficción traspasó la realidad. La verdad que es muy simple. Ella estaba rendidita a mis pies, pero se hacía la difícil. No, no, mentira, mentira. No, la verdad, cuéntate la primera versión, porque hay dos versiones. Que quede claro que siempre hay dos versiones de los hechos. No, no me caía muy bien, pero... No me conocía. Pero, este, me fue ganando porque se volvió mi amigo. Ismael es muy coqueto. Muy coqueto. Él todo el tiempo está bromeando, todo el tiempo está vacilando a las chicas, no sé qué, no sé cómo. Como yo le ponía mi cara de póker... Este... ¿De póker o de pocos amigos? Conmigo no se metía, pero conmigo era muy lindo, muy atento. Siempre ha sido súper caballero. Fue tal el éxito que a las discotecas que íbamos antes, de pronto, entrábamos bajando las escaleras, apagaban la música de la discoteca, ponían la canción de la rica Vicky y nos alumbraban con un cañón de luz. Hasta que un accidente los delató. Uno a veces se olvida que está con la balita. Con el micrófono, para quien no sabe, el micrófono. La balita, sí. Y comenzamos a hablar, estábamos fuera de escena, entrábamos a escena y comenzamos a cuchichear entre nosotros. Sí, que mi amor, que no sé qué, que no sé cuánto, que tú sabes, que mira, pero nadie sabía en la producción. Nadie sabía. Eran los besos detrás de bambalinas, por decirlo así, muy, muy oculto. Nadie, ni siquiera en la producción, bien caleta. Y total, entramos al set y me acuerdo clarito, Capi era el sonidista y estaba con el boom, estaba con el boom así. Y ahí nosotros dijimos... ¿Y nosotros qué? No, cállate, cállate, no vas a decir nada, por favor. Claro, y nos tenía chantajeados, ¿no? De que ibas a decir, ibas a decir. Ya. Oye, flaca, ¿conoces un taller de mecánica por acá? Sí, ¿conoces o no? No. ¿Qué pasa, flaca? Tranquila, qué genio. ¿A dónde vas? Déjalo donde quieras. ¡Titiota! Oye, merezco una disculpa, yo no te he hecho nada. ¿Por qué me sigues, ah? ¡Lárgate! Tranquila, no te voy a hacer nada. ¡Loca! Luego de tantos años, Virna e Ismael nos compartieron algunas anécdotas de la serie. Era el día de mi cumpleaños en la vida real, 16 de marzo, y estábamos grabando en el Hotel Bolívar, en una escena donde estaba todo el resto de personajes. Y ella tenía que llorar porque a mí me encontraba con el personaje de Alexandra Graña, y el personaje de Alexandra Graña me besaba intempestivamente cuando la veía a ella, pero yo no la quería besar, ¿no? Entonces fue como que me robaron el beso. La cosa es que ella tenía que llegar a su personaje, verme, y ¡ay, Gonzalo, no sé qué, te odio! Cachetearme e irse llorando. Ya estábamos juntos, ¿no? Y me dice, por favor, ayúdame a cargarme para llorar, ayúdame a cargarme, ¿estás segura? Sí, dime cosas feas, ok, está bien, pero ¿segura? Sí, sí, entonces le comienzo a decir algunas cosas para que ella se cargue, se moleste, ¿no? Y todo, y ya, bueno, en fin. ¡Acción! Vamos, y que no sé qué cosa, voltea, me voltea. Me he metido un soberano cachetado, que me ha volteado la cara y casi los dientes me los saca, a ese nivel, corte, ya, que perfecto queda, ¿no? Yo voy atrás de ella, le digo, mi amor, y encima yo voy, ya, pues la aguanté, le digo, mi amor, pero ya, ya pasó, déjame y te opa, me empuja y me dice, ¿por qué me ha dicho todo eso? Pero si tú me hubieras dicho que te cargue y te diga todas esas cosas, no, nunca me lo... ¡Mentiroso! Tú mismo me dijiste que Vanessa estaba dormida. Amor, tienes que creerme, por favor, yo te amo, te adoro. Después de todo lo que hemos vivido juntos, no podemos separarnos. ¿Cómo me arrepiento de haberme entregado? ¿No sabes cómo me arrepiento? Pero es mi culpa por haber confiado en un miserable. Hace poco pusimos, que fue muy bonito, porque encontré la boda de la rica Vicky, donde además, caso puntual, Virna se casó con el vestido de su hermana, que su hermana, en la vida real, usó en su matrimonio. Y además, su papá pudo ir. Y mi papá fue a la grabación. Que estuvo ahí como extra, sentado. Entonces, fue muy... Tenemos la foto de nosotros casándonos en la rica Vicky con mi papá. Yo los declaro marido y mujer. A 25 años del estreno, Este es el casting que les cambió la vida. ¿Has venido a Lima a estudiar? Por lo que ves, segurito que piensas que venía solamente a comer. No, vení a Lima a estudiar. Quiero estudiar, trabajar, superarme. Además, tengo una promesa que cumplir, y yo no soy de romper promesas. ¿Le parezco una lora? El que cae otorga, decía mi mamá. Cuando me llaman para el casting, yo no tenía idea, o sea, yo nunca había hecho nada de televisión ni nada. Fui literal. En buzo, o sea, en buzo así, ancho, con una polera, con una gorra. Ese mismo día, este, me dijeron que yo era Vicky. Yo ni tenía idea de quién era Vicky. Y yo decía, qué lindo, ¿quién es Vicky? No, no, Vicky es la protagonista. Plop. Casi me muero. Y ese día, 5 de noviembre de 1997, cambió mi vida. Así. La Vicky está viviendo con el pocho. La bruja se quitó a mi gato, toda rabiosa. ¿Cómo hice, guardia? ¿Tú estás chambeando o estudiando? Las dos cosas, cuñado. Primero tú me tienes que ayudar con la gilandina. Tita, que te echa todos los quecos y a mí me deja tirando cintura. Alucina, que este es el casting para la rica Vicky. Sí, con esto gana el personaje. Sí. Pese al tiempo, el público aún recuerda con afecto la serie. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? La foto, por favor. Por favor. Más guapísima que en la tele. Ay, gracias, señora. Y lo seguí a la serie desde que comenzó hasta que terminó. Y fans número uno de estas bellezas. Hay buenos actores de hace años ya. ¿De la serie La Rica Vicky? Y muchas series de los dos que son buenos actores en extranjero también. Además es súper satisfactorio, ¿sabes qué? Que después de 25 años, Latina la repita en la madrugada. Y a mí me lleguen mensajes con gente que me pone fragmentos de la novela. Y me dice, es que esta novela fue lo máximo, la tienen que repetir. Y el cariño de la gente sigue intacto, ¿no? Y la fascinación por esta novela que claramente es antigua, que ya no es como lo que se transmite hoy en día. Y sin embargo sigue causando lo mismo que hace 25 años. Es increíble, pero la gente aunque no lo crea, la gente pide segunda parte. Y la segunda parte va para cuándo, ¿no? Mira, mamacita linda, preciosa, amiguita. Consigue lo que sea. Pero esta casa no es una pensión y aquí se respeta el horario. Eso lo tiene muy claro mi Geraldine. No digas nada, Pocho. La próxima vez, así te encuentres en plena calle con Santa Rosa de Lima, a esta casa llegas a tu noche. Y para sorpresa de los fans, Virna e Ismael tienen algo que compartir. Bueno, te cuento que nos hemos juntado con nuestro hermano, el alma, este Adolfito Aguilar, y hemos creado, ya está escrita, bueno, no escrita, el guión, pero está la idea, una escaleta de una continuación de La Rica Vicky 25 años después, que ojalá que, bueno, si el público lo pide... Sería maravilloso de verdad poder lograrlo. O sea, son los mismos personajes, los mismos personajes 25 años después, pero ya en un estilo más, una especie de serie. La tina se tiene que poner las pilas. Tenemos el guión armado, tenemos los actores, todo está listo. Pero el público, usted lo pide, a ver, que le llenen las encuestas, ¿sí o no? La Rica Vicky, una apasionante historia que se ganó el corazón de miles de televidentes hace 25 años. ¡Qué emoción volver a ver las imágenes de La Rica Vicky! ¡Qué emoción también pensar que pueden reeditar esto 25 años después! Además, creo que parte del éxito fue la química que hay entre ellos y había además en la vida real. O sea, imagínense esos besos dados de verdad. O sea, porque muchas veces el tema de los besos es todo un problema entre los actores porque tratan de no sobrepasar ese límite. Pero sin embargo, ellos eran pareja y estoy segura que disfrutaban muchísimo de cada uno de los besos de ficción. Un beso grande, chicos, y espero verlos pronto.